hola bueno hoy les vengo trayendo un video de minecraft otra vez bueno el día de hoy les vamos a conocer que no mames es increíble sólo con decirte que tiene el mismo bedguards y hay pixel y se llama hay que ver también yo también como que me metí la primera vez y dije no mames el nombre está un poquito parecido al de haití hay que muy originales hay muy poquita gente pero en las tardes sabe llenar este el bedward de aquí es increíble no es como el de universo porque un universo cada vez que sale el dispensador de las esmeraldas siempre tienen cuatro y ya sólo con dos se consiguen la obsidiana bueno aquí vuelta es como el de el pixel normal de que sólo sale una así tienes que esperar a que salgan las 8 para poner la obsidiana y aquí el server de sky de bedguards que digan es así más rus sólo cubren con lana o si tienen tiempo cubren de madera pero ahí es más rusia y tienen las bolas de fuego las tenentes y la tenet y la bola de fuego está nice porque de que la tenete empuja lo suficiente no como la diversas que tú me ves aquí ya me ves por ahí al fondo porque ya y la bola de fuego la tierra si te hace volar como la de gente es el toque estoy siendo muchas veces que el pixel no así porque como la de hay ya y ahí vale para para hacer algunos movimientos así muy extraños que una vez y si no sé ni cómo lo hice pero ya de que vas por acá quieras punto y sales volando rapidita y como es más rusia así las cosas son más fáciles bueno pero si hay que decir una cosa la gente se la revive en este server sólo con decirte se la revive y aquí puedes tener mascotas bien les explico si miran esa cosita que dice bedguards monedas almas asesinatos victorias muertes de que podemos tener mascotas con unos cristales creo que son el contenido de mascotas aquí podemos tener mascotas mira digamos el creeper vale 150 de estos cristales los cristales se consiguen por cada 40 años y por suerte tengo unas 41 años bueno estar buscando un ratito porque no me encontraba la cosita esa para los fragmentos encontré bueno aplasta la cabeza esta también hay otra por allá aunque la aplastas te vas al yunque y aquí estás de aquí te tienes que comprar dar almas de bed porque para que te salga aquí en la modalidad de bedguards la mascota y ahí es para skyward puesto un poquito más pero ya compramos un fragmento para ver compraste es un fragmento por 30 almas o que tengo dos fragmentos hay bits que se me bajaron la sala bueno con estos fragmentos ya les explique que vale comprar las mascotas todo eso yo con verdad estaba mirando así que decía la descripción de cada más que está por cierto el creeper la macheta a mi parecer pero mira se maman los creadores de este server de este server dice pija cerdito un cerdito bonito que te acompañará hasta navidad y le ponen un guiño pija cerdito pobrecito ok bueno una vez dicho lo de lo de bedguards que puede ser nuestra mascota que son los fragmentos bueno ahí tienes que verlo tú mismo con tus propios ojos y probarlo la id del server está en la descripción bueno eso decirles nos vamos al siguiente monto que sería skyward bueno modalidad de skyward solo les tengo que decir una cosa si no eres muy bueno jugando skyward no juegues en este server en este server la gente se la revive solo con decirte eso tú estás apenas abriendo el cofre y ya ves uno ya está saltando y pa ese por ti amigos ok bueno los modos más que hay son de son los que ya les dije de skyward bedguards hay este que se llama no blog ffa no sé ni que sea tnt games arena pvp party party y onetblog y esto no sé qué es bueno ustedes van revisando eso yo les dejo el y digo el la ip del server en la descripción si es que les gusta bueno eso sería todo fue una explicación muy culera del server ya lo sé estoy mal explicando por eso saco malas lotas en exposiciones no es broma ya la ip les dejo en la descripción como ya dije like suscribanse y si es que pueden compartan y con un spoiler del siguiente vídeo voy a hacer una colaboración con otro youtuber llamado slayer que espero que les guste el problema es que hay que contactar arre no ya lo tengo contactado solo que no responde a veces está medio desconectado bueno y seguramente están oyendo unos unos chillidos de gallinas es porque tengo dos perritas chiquitas y se quieren comer a la gallina no mames cuando lo digo así suena ahí culera así nada raro bueno nada más me queda por decirles así que nos vemos chiquitas 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 Gracias.